Señores, desde hoy y hasta que su resistencia lo permita para defender los colores de Calle 7, ¡bienvenida! La competidora del equipo rojo es... Comienza a subirlo. Queridísima por muchos, amada por otros. Y desde hoy, por algunos del equipo amarillo, será la más odiada. ¡Bienvenida! ¡Karim Marreino! ¡A la verdadera competidora que viste los colores en el equipo rojo! ¡Bienvenida! ¡Pon, pon! ponte traviesa ponte traviesa ponte traviesa ponte traviesa ponte traviesa ponte traviesa para subir bien bienvenida bueno bienvenida ahora si a calle 7 con bombos con platillos y todo lo necesario para recibir una gran competidora como te sientes sabes que súper contenta súper agradecida me siento como que llegas al colegio eres nuevo ya todos están en su grupo ya todos son amigos todos se conocen pero todo el mundo te ve cuando eres la nueva sí pero bueno yo vengo a dar lo que yo sé hacer lo que me gusta hacer es gustarle al público no los que estén aquí y a competir muy bien este con el tiempo irá consiguiendo las personas a las que les gustarás mientras tanto asumo que a lo menos el resto del equipo amarillo no te quieren mucho acá como no quieren los del equipo rojo a juan constante nuestro primer gran competidor hombre que ingresa a la competencia pero así es esto y tú sabrás ganarte tu lugar y con la competencia con tu esfuerzo irás dando en esta competencia cada segundo lo único que me falta por decirte es no suerte porque suerte se le desea a los que no saben es simplemente éxitos para los que saben hacerlo bien tendrás que levantar tu brazo derecho por favor y quiero que lo digas para todo el ecuador prometes defender los colores de un programa que te abre las puertas de un canal que es generoso con aquel que tiene talento y que sabe mostrar y explotar su buena imagen promete defender la competencia a tus compañeros cuando si sea y demostrar que eres la mejor si lo prometo no tengo nada más que decir bienvenida calle 7 intérprete por favor con tus compañeros del equipo rojo muy bien toño abril no espera para dar el abrazo lo mismo que culebra el señor urruti bueno obviamente la camaradería entre mujeres como aurora miranda y esto es perfecto acompáñenme por favor mi estimado caime vaya usted con el equipo